Música Ese privilegio solamente lo tienen los elegidos, no más les digo. Y ya después les digo, te vas a dar cuenta que todo sacrificio, sufrimiento merece la pena. Cuando tú recibes un cinturón de esos arriba de un rino, o sea, un campeonato de la Evo, que para nosotros sería histórico. Así decirlo, es un largo recorrido de muchos años y bueno, ahora nos toca hacer estos campeonatos y así se te doy. Y yo voy a dar por eso todo de mí y un poco más, si puede ser, para que ese cinturón de campeón de Europa se quede aquí en Canarias. Música 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 Ahí no luce la bandera de Canarias con orgullo. Música Música Música